En este video me gustaría mostrarles como hago la soldadura de Tubo Plus espero que les pueda servir yo se que hay muchas personas que son muy conocedores de este tema no obstante pues les comparto mis tips vean muchas veces la forma de soldar es muy dificil no obstante vamos a hacerla y vean la máquina, el termofusor debe de estar en color verde y si está en roja pues hay que esperarse a que cambie a verde generalmente en las instrucciones dice que hay que esperar de 4 a 5 o 6 segundos pero lo que si les debo de comentar es que depende de como se encuentren en el clima en que se encuentren si tienen frío o si hace frío pues lógicamente que va a tomar tiempo pero si está en calor entonces va a ser menos tiempo de posicionar la máquina y bueno en este caso pues no hace mucho frío entonces va a ser rápido vean vamos a ponerle ah un tip que les quería comentar es que en muchas ocasiones también no tenemos la ayuda de alguna otra persona entonces lo que yo hago en muchas ocasiones es poner los pies para sujetar la máquina coloco y vean voy girando voy girando ahí está y giro al mismo tiempo y vean que bonito queda si quieren comprobar todavía que quedó bien le pueden meter una una este broca de media y con eso aseguran que queda muy bien la soldada ¿sale? otra forma otra forma de de que corroboren que queda bien el sistema puede soplar tapa y soplen vean ya vieron vean cero fuga vean como quedó espero que les pueda servir estos tips les iban un cordial saludo y bueno pues ojalá y puedan seguir viendo mis videos que tengan un buen día hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!